Parece que la aldea sigue desierta, pero... Eso es porque están todos escondidos, tienen miedo de los monstruos. ¡Uy va! ¡Son reptites! ¡Sí señor! Son reptites de una dimensión paralela en la que los reptites sobrevivieron y evolucionaron. Al margen de los humanos. Monos parlantes nos dicen, están locos y no tenemos pelo en el cuerpo. ¿Cómo puede ser que te parezcamos monos? ¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, hay algunas personas que sí que tienen tanto pelo en el cuerpo que parecen monos. Pero es que... ¡En serio! Aquí la única humana que tenemos en el equipo es Marley. Tenemos una rana y un robot. En serio, esto es una locura. Mirad que felices están de que ya no hay monstruos acechando porque los hemos matado. Pero no penséis que eso es el final. Aún queda mucho por hacer aquí. Hay monstruos peores y más peligrosos. Hombre es mono. La grima de dragón es un accesorio que aumenta la probabilidad de golpe crítico. De momento no se la voy a equipar a nadie porque tampoco me va a hacer gran cosa. Aprovecharé mejor lo que ya tengo equipado que eso. ¡Claro que sí! En principio no vamos a sacar gran cosa. Solo pociones o dinero. Y serán misiones bastante sencillas. Pero poco a poco pues las misiones se van complicando. Cada vez nos hacen dar más y más vueltas. Pero obviamente cada vez las recompensas son mucho, mucho, mucho mejores. Hasta el punto de la égida elemental. Ya veréis, ya veréis. Vamos a conseguir objetos muy buenos aquí en este lugar. Si hacemos todas las misiones. Vale, este nos pide que le consigamos el martillo dorado. ¡Tallado de la madera de un árbol dorado! ¡Claro que sí! Bueno, esto lo que hay que hacer es hablar con todos los reptites. Y todos nos irán dando pistas para saber cómo completar nuestra misión. Aparte de darnos también las subsecuentes misiones. Vale, nos han encargado el martillo dorado. Este nos dice que hay arena dorada en el sur. Pero la arena dorada no es lo que queremos, es el martillo dorado, ¿no? Sin embargo, creo que era este de aquí, nos dice, sí, que si se abona el tallo de una planta joven con arena dorada. ¿Os acordáis de la planta que vimos en el bosque de arriba? Del norte. Pues, ya está. Ya tenemos descifrado lo que hay que hacer. Hay que conseguir la arena dorada. Echársela al arbolito que hay en el bosque de ahí arriba. Volver en el futuro. Y tendremos el árbol. Con la madera para fabricar el martillo dorado. Así que genial. Vamos a buscar esa arena dorada que está por aquí abajo. Tendremos que matar a unas cuantas ranitas. Oh, ¿cómo puedes fallar? Aquí los bichos, cada vez que les atacamos, aumenta su defensa. Pero bueno. Somos sobradamente poderosos para matarlos sin ningún problema, así que tranquilos. Por cierto, ¿habéis visto qué potente es el arma de robo? Según en qué número termine el dígito de su vida. O sea, según el último dígito, el número del último dígito de su vida. Hará más o menos daño. Si el dígito es cero, pues hará cero de daño. Pero si es nueve, pues hará 1300 o 1400 de daño, dependiendo también de la fuerza de robo. Así que es súper bestial. Aquí tenemos unos cuantos tesoros. Ultra poción. Y aquí está la arena dorada. Genial. No vamos a explorar toda la zona porque tendremos que volver y tendremos tiempo de sobra para explorarlo todo. Así que de momento vamos a ir haciendo las misiones. Y hasta por ahí arriba vendremos más adelante. Mucho, mucho más adelante. Vamos allá. Vamos a abonar la plantita. Pero antes vamos a descansar y a curarnos. Aquí está el reptite que nos presta su cama para dormir. Genial. Vamos allá. Ahora ya sí, no hace falta volver a pelear contra todo bicho que nos encontremos. Podemos ignorar a los monstruitos. A ver si suerte ya ha aparecido el de la lumicita. Si me aparece en una de las misiones, no tendré que buscarlo luego. Y será mucho mejor para mí. Bueno, habrá que pelear contra estos duendecillos. Estos son los únicos que no se pueden evitar. Cada vez que pasemos por aquí vamos a tener que pelear contra ellos. Pero bueno, por suerte no hay demasiados enemigos obligatorios. Podemos ignorar a la mayoría. Así que... Genial. Ahí está. Paralizado. Sí señor. Y tú, muerto. Toma ya. Toma ya. A tomar por culo. Pero hazle un golpe crítico, frog. Oh no, que nos atacan con sus piecitos DVD. Dándonos pataditas. Oh, que bichitos tan monos. No, no está la piedra de la lumicita. Vaya, por Dios. Vale suerte. No, vale. Había que pasar por encima del árbol para que no apareciesen estos bichos. Vale, no pasa nada. Los mataremos en un suspiro y ya está. A tomar por saco. He dicho que a tomar por saco. Que no lo entiendes. Y tú paralizado. Ah, pues no. No pasa nada porque va a morir ya mismo. Toma. Oh, pues no. Creo que tiene 1300 de vida. Este ha aguantado bien el cabrón. Pero se te acabó el yo-yo. Toma. Ja. Vamos a abonar ese tallo joven. No, en serio tenemos que volver a pelear contra esta manada de bichos. ¿Por qué? Bueno, hagámoslo rápidamente. ¡Vais a morir! Ahora mismo. Dios mío, causan terremotos con sus martillazos. ¡Qué bestias! Ahora, a tomar por saco. Estamos abonando una planta con arena. Esto es increíble. ¿Cuándo se ha visto algo así? Por Dios. ¿Desde cuándo se abonan con arena? Qué cosa más rara. Bien. Pues ya está. Vamos allá. Joder, es que los propios personajes nos desvelan lo que tenemos que hacer. ¿Y si volvemos aquí en la Edad Media? Ya habrá crecido el árbol. ¡Ah! Esa conclusión la podía sacar yo mismo. Bueno, vamos a dormir porque vamos a tener que enfrentar más monstruos en la Edad Media. Por supuesto que sí. Así que echamos una siestecita primero. Para estar al 100%. Vamos allá. Vamos, vamos, quiero ese martillo dorado. Nos van a dar, creo que unos 100.000 de recompensa por conseguir el martillo dorado. No es gran cosa, pero es lo que necesitamos para seguir avanzando y haciendo misiones y al final conseguir los grandes objetos que conseguiremos en este lugar. Que son maravillosos, ya lo veréis. Uno de ellos que se lo daremos a Aila, que es amuleto del valor o emblema del valor, que aumenta los críticos y la probabilidad de contraataque de un 50%. O sea que, bah, bestial. Y luego hay otro objeto que es para Frog, que es una mejora de la medalla del héroe. Que aumenta los críticos de la Masamune y además reduce el consumo de PM un 50%. Y por supuesto, luego aparte está la Lumicita, que nos servirá para fabricar la Égida Elemental, la Armadura Paraluca, que le da completa inmunidad a cualquier magia. O sea, cualquier ataque elemental, cualquier ataque mágico, le hará cero de daño con esa armadura. Siempre. No pueden desactivar su defensa. O sea que es bestial. Bueno, tú eres humana. Roja es una rana y el otro es un robot. Así que... Tampoco hay que ponerse así. Oh, mirad, ya hay una leyenda y todo sobre nosotros. Claro, que remedio. Mira como se flipa esta Marlea, porque la llaman héroe. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.